Levanta esa bola, Garrión no cruza, pelota para el Tucu, Palacios, vale, vale, aquí lo tiene el Rojo, vale, 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 ¡Gol! Gol de Independiente, gol del Rojo, Palacios, el Emperador con Palacios sigue reinando en Avellaneda, gana Independiente, sí, Julio César, gana 1 a 0, lo hizo el Tucu, sobre Sarmiento. Entonces sale jugando otra vez Romero, se viene para el remate al arco, sin problemas, y mano a mano y vale, vale, va por el segundo el Rojo, ahí está, no, 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 no. Y el centro vino para el Chino, qué bien que la puso la devolución, el Cordobés al arco, gol, 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 gol. Gol de Independiente, el más auténtico y genuino pase a la red del Chino Silvio Romero, golón del Rojo, que gana 2 a 0. A ver cómo se resuelve esta jugada, se viene Menende, gol, gol. Gol de Independiente, juega y juega el equipo de Julio, lindo remate de Menendez, Independiente pasa de ganar a golear, 3 a 0 sobre Sarmiento. No, Herrera prefiere salir, pero la perdió, atención porque va solo Menendez para el cuarto, lo tiene, ahí está, tira Menendez, no, enganchó, fenómeno, gol. Gol de Independiente, Jonathan Menendez, otro obsequio, un regalo rentabilizado al máximo por Independiente y por el Tucu Palacio para recuperar. Muy bien, excelente, felicitado para el gol de Jonathan Menendez, 4 a 0. Se adelanta en la cancha, pasa perfecto Romero, Romero cambió fenómeno, Palacio, gol, gol de Independiente, Sebastián Palacios, definiendo perfecto, gran jugada previa de Romero para habilitar al Tucu, 5 a 0, sí, 5 a 0 le gana Independiente a Sarmiento. La 3 a 0, la 3 a 0 también, si lo acompaña Fabricio, esperalo, Fabricio, esperalo, se viene Menendez, Romero, gol, gol, gol de Independiente, Romero se abre Sarmiento, Independiente no para de contar hasta cuánto llegará al Rojo, por ahora 6 a 0. Toca esa pelota en dirección de Palacio, descarga perfectamente por el medio, pelea Romero, Lucas Romero tapó el Arjero, es córner, córner para Independiente. Qué partido de Romero, porque metió 2 pases, gol y casi mete este. La pelota va quedando por el centro para Lucas Romero, metió Romero, buena pelota, Bustos, era un golazo, era un golazo, era un golazo, era un gol europeo este, si salía, era un gol europeo. Qué precisión en el pase, por Dios, qué cerca estuvo Gustavo. Qué pase de Lucas Romero, qué partido del ex hombre de Mineiro y Vélez. Corre para buscar Roa, no levantan la bandera, esto vale, todo va al colombiano, qué lindo amague, pero qué distinguido y le faltó el gol. Qué picardía, porque hizo todo bien, qué bien quebró la cintura. Herrera termina salvando del séptimo gol de Independiente a Sarmiento. Se vendrá otra vez con ese centro Roa, el arquero que buena para sacarla.